Por supuesto, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está usted? Tranquilos, en el día a día, tratando de mejorar al equipo, de mejorar los detalles, recibiendo más información de universitario, y con la ansiedad de que ya llegue el sábado hoy para poder jugar. Nos ilusiona, nos entusiasma, sentimos mucho placer cuando estamos ahí en la línea y en cada uno de los partidos. Lo bueno es que en Urco se ha encontrado una cancha grande, profe. Eso creo que nos ayuda mucho, una cancha que tiene más dimensiones, inclusive en cuanto a la anchura, que es la cancha que tenemos aquí en el Garcilaso, y eso ayuda un poco para tener una familiaridad con las dimensiones que siempre es necesario. Ahora, analizando un poquito universitario, me atrevo a decirle algo, profe, si me lo permite, por favor. Con todo gusto. Universitario, de los tres cuartos de cancha para arriba, puede definir una conclusión que tengo, ¿es cierto? Tiene gente rápida, tiene jóvenes que están con toda la ambición, con toda la actitud y con todo el deseo de querer agradar a su institución, a su comando técnico y también al fútbol. Creo que eso tiene como ventaja ellos que están con toda la ambición, inclusive sus nombres ya se vocean fuera del país. Así es. Estos rápidos son, estos jugadores veloces, quiero decir, Ampuero, Flores y Calcaterra, ¿puede ser? Yo creo que Calcaterra va a llegar, pese a que está lesionado, Flores que está jugando muy bien, Ampuero también por izquierda, a veces lo utiliza el profe, el retorno de Andy Polo. Sí, eso ya está seguro. Entonces, son jugadores rápidos que nosotros tenemos que estar muy atentos sobre ello. Incidir un poco, digamos, también, si bien es cierto en el esfuerzo, las ganas de los jugadores, pero también hay algo de inexperiencia de jugar en altura. Exactamente. Entonces, por ahí la cosa, hay que por ese lado tratar de contrarrestar eso, ¿no? Muy bien. Profe, quiero que también me diga, si coincidimos, este jugador Jiménez es muy, pero muy oportunista. Cuando está en el cajón grande, te definen dos toques. Cuando está en el cajón del área chica, o te define con cabeza, pero te lo define en un solo toque, profe. Sí, la experiencia le ha dado todo eso a Jiménez, de estar bien ubicado siempre en el área y es muy peligroso. Creo que tiene ciertos problemas cuando sale del área grande. Allí creo que tiene ciertos problemas, pero bueno, es parte de ellos. Ellos verán cómo se manejan, cómo estratégicamente se arma, se conduce, y nosotros tenemos que preocuparnos sobre lo nuestro, ¿no? Muy bien. ¿Cree usted en las joyas que tiene universitario, que las están llamando esas joyas? Las joyas son flores, dice, Ampuero y Polo. Son chicos con muchas condiciones, son chicos con mucha proyección, son chicos que van a llegar en algún momento a ser gente, digamos, que vaya a representar muy bien al Perú. Pero estamos hablando de una realidad de momento y de actualidad. A la actualidad es que tenemos que ganarle a universitario y hacer respetar nuestra localidad. Sé que va a ser difícil, va a ser complicado, pero hay que hacerlo, ¿no? ¿Quién de Plaza Vildoso, profe? Tenemos dudas, no sé si Jaime Huerta, si Yosiro Salazar. Parece que Yosiro puede ser o Huerta. Puede ser, estamos ahí trabajando de aquí al sábado, muchas cosas todavía pueden pasar, ¿no? ¿Y lo de esto no va? Esto está recuperándose bastante rápido, está poniendo todas las ganas él, satisfactoriamente. Cada paso que hace con los paramédicos es bueno, pero no queremos tan muy apurarlo. Creo que está Iván Camarino, Emiliano Azuzzi también que puede iniciar las acciones. Así que vamos a ver cómo manejamos esto, ¿no? Gracias, profesor.